Los cultos presenciales en el Centro Victoria del Ministerio Casa del Banquete regresan desde este 12 de septiembre, con dos reuniones sábado y dos el domingo, bajo estrictos protocolos para garantizar la seguridad de los asistentes. La verdad que muy contentos, muy agradecidos con Dios y con la gente, que la respuesta al anuncio ha sido extraordinaria realmente, y emocionados después de más de cinco meses, desde el único contacto era virtual, pues poder volver a reunirnos con todas las limitaciones y las restricciones del caso, pero por lo menos tener ese poquito de calor humano que tanta falta hace. Se acatarán los lineamientos al máximo con respecto a la asistencia. En este momento la normativa del Ministerio de Salud para los templos y los lugares de culto está en 100 personas, perdón, sí 100 personas, subió de 75 a 100 personas, como máximo, y permiten 10 miembros del staff, o sea, eso te daría una reunión de unas 110 personas, dependiendo obviamente de que los permisos sanitarios de funcionamiento estén bien, de que el tamaño de las instalaciones lo permita. Ayer recibí una carta de don Daniel Salas, del Ministro de Salud, para la Federación de Alianza Evangélica, donde aumentaron el aforo de 100 a 125 personas, más las 10 del staff, que también es una muy buena noticia para nosotros. Pero esta semana vamos a funcionar con menos del máximo que nos están permitiendo. Vamos a funcionar con los 100 asistentes y 10 personas de staff. Las reuniones tendrán un tiempo de duración menor a la hora. También, pues la normativa sanitaria tiene que ser cortita, están permitiendo una hora, nosotros queremos hacerla aún más corta, quizás unos 50 minutos, y pedirle desde luego a las personas que llaman y que quieren asistir, pues que tenemos que observar todas y cada una de las normas que están vigentes en este momento, pedirles que lleven su careta, su mascarilla, que si hay alguna persona mayor de edad o con alguna complicación de salud, pues que mejor seamos prudentes y nos quedemos en casa y esperemos que el tiempo cambie, que la situación mejore, para poder volvernos a reunir todos. Volver a tener personas es una gran satisfacción para el Ministerio Casa del Banquete en Pérez Celedón. Para mí es, que te dijera Joan, es la máxima felicidad, porque siempre he sido la idea de que los templos son estructuras subutilizadas. Si me perdona la grosería, casi siempre, yo sé que alguna gente se va a molestar, pero los templos, independientemente de la religión, a que pertenezcan, por lo general son un desperdicio, porque se construyen cosas fastuosas, con aportes de gente a veces pobre y necesitada, y luego se utilizan dos horas a la semana. Entonces son estructuras que están ahí, arquitectónicas, subutilizadas. Nuestra idea siempre ha sido que el templo esté ocupado toda la semana, no solo en actividades religiosas, en nuestras instalaciones, qué sé yo, las cooperativas, las cámaras de cañeros, de ganaderos, los colegios, las universidades, hacen sus graduaciones, hacen sus convenciones anuales, y para nosotros eso es una bendición, poder estar al servicio de la comunidad. Pues ahora que volvemos, después de casi seis meses de que aquello se veía desierto y feo, la gente es la que le da vida, las estructuras en sí no son nada, es la gente la que le da vida a la iglesia. Ya lo sabe, desde este sábado 12 de septiembre, las personas tendrán el gran chance de volver al Centro Victoria. ¡Gracias!